Una banda que me encanta, así que te invito a que te sientes, abras los oídos y escuches a Superratones. Qué lindo, bueno. Que mañana será igual, porque anoche ya es viejo, una vuelta más, otra vuelta más, seguro que nos vamos a marear, como estamos hoy, como estamos hoy. Ponemos la mano, metemos la otra, nadie dice nada o a nadie le importa, tocamos aquí, un poquito acá, seguro que nos vamos a quemar, como estamos hoy. Cómo estamos hoy, cómo estamos hoy, cómo estamos hoy. Mira a los demás, parecen contentos, que se pone más y más y más y más violento. Empujamos a ella, empujamos a él, seguro que nos vamos a caer. Cómo estamos hoy, cómo estamos hoy. Cómo estamos aquí, cómo estamos así, nos queremos quedar, no nos queremos ir. Si me dicen que sí, si me dicen que no, que no, 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 no. Cómo estamos hoy, cómo estamos hoy. 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 Bueno, cambia el nombre a cómo sonamos hoy Porque es tremendo, es tremendo Súper versiones Muy bueno, muy bueno Son las dos guitarras de 12 cuerdas Son 24 cuerdas más 6, más 6 más Gracias, bueno, primero gracias por haber venido Y además me parece que, bueno, estamos en un momento especial Porque ahora van a hacer su primer show en un año Y calculo que tiene que ser algo fuerte para ustedes Digo, aquel que no lo sabe, Person Uno de los personajes más emblemáticos de la banda Se fue de gira Y que sigan así, que sigan para adelante Me parece que es un mensaje que realmente es lindo Bueno, gracias La verdad que no podíamos hacer menos Frente a la fuerza que le puso a todo esto Person de alguna manera también nos tiró la pelota Dijo, ustedes tienen que cantar, tienen que seguir, tienen que arrancar Es una nueva etapa Tenemos 30 años como banda Así que ahora empieza otra etapa Los tiempos míos son otros Pero la banda Si no nos hubiera dado esa veña Hubiera sido muy difícil hasta cantar como estamos hoy Claro, claro, claro La cantaba él, es verdad eso Pero bueno, hay algo me parece en la música y en el arte Que es como, te va llevando Hubiera sido difícil también que no siguieran Me parece que es muy entendido Nunca nos lo planteamos Claro Siempre fue, digamos, ir para adelante Nunca estuvo en nuestra cabeza así ¿Y el próximo show? El próximo show va a ser en la usina del arte Este es sábado Un lugar muy lindo Pasado mañana Hermoso lugar y además va a ser gratuito Así que el mejor marco para volver, digamos De alguna manera al ruedo de Super Ratones Con este cambio enorme No fue un cambio más, digamos, de todos los que hemos vivido Todas las andancias desde Mar del Plata Venir a Buenos Aires a adaptarse y salir de gira para todos lados Esto es un cambio significativo Ustedes analizan, analizan su historia Decís, 30 años de historia Han pasado muchas cosas Se cambiaron de ciudad Algunos integrantes se fueron Metieron hits Estuvieron en todos los programas Una publicidad Digo, ¿se ponen a pensar todo lo que hicieron? ¿Vos es mucho? Vos sabés que uno lo piensa cuando lo dice alguien más Si necesitas un espejo, digamos Uno es la vida de uno Claro, sí, es verdad Porque uno va pasando por las cosas Es un poquito como dice Mostaza, ¿no? El paso a paso Pequeño peldaño A veces para arriba, a veces para abajo Pero siempre, siempre para adelante A veces viendo fotos Viendo fotos de las giras O del tiempo que pasó No podés creer la cantidad de cosas que hiciste Con quienes tocaste Los lugares que conociste Y cosas que te olvidás Miles de shows encima Miles realmente Son miles de shows Y escuchar también un par de canciones nuevas Pero la idea es esa Hacer un repertorio amplio Incluso sacar algunas canciones Que uno las tenía un poquitito ahí olvidadas Y reversionándolas Nada, brindar un lindo show Un poco para nosotros Y para todo el mundo, obviamente Es esto de empezar a sacar para afuera Todo lo que nos pasó en este tiempo Y hay algo muy noble, me parece En la música que hacen ustedes Que es el amor por la canción Que es lo clásico Los Beach Boys lo hacían Los Beatles lo hacían Me parece Tener el amor por la canción Eso también está bueno Hay una garantía De que un disco va a estar bueno Bueno, esa es la búsqueda Yo creo que hoy por hoy Si uno se emparenta Con alguna escena Y demás Me surgen los chicos Los amigos de Estelares O los tipitos Gente que busca El pulir la canción El pulir la letra El tratar de buscar la melodía Nosotros siempre fuimos fanáticos De las armonías vocales Como vos nombraste A los Beach Boys A los Beatles Así que Yo creo que esa va a ser La eterna búsqueda Y tratar de mejorar Obviamente Y tratar de no repetirse ¿Y cómo haces para lograr Una canción Que sea linda Que esté buena Pero no zarparte Con la producción Con la producción Para no estar de mambo Y bueno Esa es una gran pregunta Porque eso es lo difícil De todo Yo creo que Cuando uno tiene Más opciones Y más parámetros Es más difícil Justamente el criterio Porque tenés todo a mano Pero el tema de dirigir ¿Qué es lo que querés mostrar? Es lo más difícil ¿Se ponen de acuerdo fácil, chicos? O con 30 años digo Bueno, se conocen mucho Pero quizás No se ponen de acuerdo fácil Nos criticamos Pero nosotros No, uno tira una idea Y entra O te dicen No No, pues mejor no Digamos que nos producimos nosotros Claro No me los imagino Peleando por una idea Toma No 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 Han pasado etapas De esas cosas Que están superadas Cosas que hemos charlado Por ahí una canción Va al disco Y a otro no le gusta Y dice Bueno, yo quiero que vaya Y ahí Y ahí hacemos un poco Democracia Sacá tu disco Armó una banda Y grabaste un disco Sacá tu disco Salí de gira Che, ¿se tocan otra canción? Dale ¿Qué hacemos? ¿Qué van a hacer? ¿Algo nuevo? ¿Un clásico? Vamos a hacer uno Del medio Entre clásico y nuevo Sí, bueno Del que todavía es nuestro último disco Se llama Todo el mundo te hace algo Dale Perfecto No soy yo Fuiste vos Siempre lo mismo Esta vez mereces una respuesta La gente te lo hace sin ninguna razón Otra vez Desplantes, desaires, hay más repertorio Aunque tú creas que no tiene ningún sentido Tener siempre una excusa para no ver por qué ¿Y por qué? ¿Y por qué? Algo estás haciendo mal Vas a tener que aprender a escuchar Todo el mundo te hace algo Siempre tratan de dañarte No me digas que no hay nada Para ser Para ser para que habrás nacido Para ser para que habrás nacido Tener siempre una excusa Tener siempre una excusa para no ver por qué Para ser para que habrás nacido Para ser para que habrás nacido 30 años de carrera 30 años de carrera Me imagino que ya les debe pasar Padres e hijos Sí, sí Ahora empezás a descubrir ciertos discos De los que hablabas vos Esos discos viejos por tus hijos Decís Papi, ¿y este disco? El segundo, el tercero Claro ¿No? El público también Empieza a venir también Los padres con los que traen a los hijos La familia Es la familia Recién hablaban de un disco nuevo Que están gestando ¿Ese disco nuevo ya tiene nombre? En realidad sí Pero todavía no estamos de acuerdo Todavía en el tipo de nombre Sí, tenemos nombre Pero no estamos de acuerdo En el tipo de nombre ¿Qué respuesta es esa? Algún nombre va a tener Una cosa sería Tengo el nombre No te lo vamos a decir Pero no tiene el apellido Para mí sí tiene nombre ¿Para? ¿Pero en el nombre Hay un apellido? No No Es una forma de decir Que lo vamos a guardar Yo creo que sí Mi respuesta es sí Pero no se puede decir todavía Ahí está No, pero yo Creo que ella dijo Lo del apellido Sí, sí Porque pensé que tenía Alguna relación Sí, como que iba a salir Un disco de demos No, eso salió Eso está Eso es otra cosa Que acaba de salir Vía Pro Persi Se llama Vía Pro Persi Que es el disco de Person José Luis Pro Persi Sí Es un disco Si se quiere De última voluntad Claro Todas estas maquetas Estos demos En los que él Estuvo trabajando Durante los últimos Tres años En el último Último momento Nos dijo Porque A ver Sáquenlo igual Sí En todo momento Él quería estar en el estudio Para empezar a grabar Este nuevo No volvamos varias veces Estuvimos a punto Así que por esas circunstancias Nos dijo Este disco Sáquenlo así como está Por favor Y se lo dedican Directamente a mi hijo Nada más Esa fue la premisa Ah bueno Es una de las demos Es una de las canciones preciosas Que hizo Es lindísima No tengo la menor duda Es tremendo La historia que estás contando Me está 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 No sabés Lo que fueron Bueno Obviamente Las conversaciones Que hemos tenido A lo largo del año pasado Por eso fue un año Muy difícil Es muy difícil Hablar de eso ahora Sí Pero a ver Damos vuelta a la página Volvemos a hablar de hijos Pero los de ustedes Cuando ven las fotos Son buenísimas En un tono más Beach Boy Por ejemplo ¿Qué podrían ser sus hijos? Sí ¿Qué les dicen? ¿Quién son nuestros hijos? Sí ¿Quién es ese? Claro ¿Quién es ese? Eras rubio ¿Quién es ese? Claro El del gorro Y bueno Qué flaco Qué sé yo Es raro verse A ver De alguna manera A mí me pone contento también Porque es lo que pasaba Cuando uno veía Gente que uno admiraba Bueno Los Beatles Que parecían viejos En la época de Abbey Road Parecían viejísimos Claro Y habían pasado Siete, ocho años Desde el plis Sí Entonces Me enorgullece Que sea el paso del tiempo Y que uno esté acá Y que esté haciendo lo mismo Ahí son unos Las imágenes atrás Son unos auténticos Beach Boys Con la playa Y Con ese tema Hacía mucho frío Me imagino A diferencia de California Hacía frío Mar de Plata Tiene la fresca Y era pleno invierno Aparte No hay ningún verano Y debe haber sido A las seis, siete de la mañana Más o menos Para aprovechar el sol Chicos Les podemos pedir Una canción más Para ir despidiéndonos Vamos a escuchar Super Ratones Un poquito más Aquí Tómate la tarde Bueno Vamos a hacer Decime qué hicieron Sí, dale Vos no reís No salís Eso es para otro Nadie puede hacerte Despertar De lo que no es sueño Tantas esperanzas da la gente que no entiende nada Ya sabes lo que van a decir Yo vengo a oír A sentir Tu peor desolación Soy tu espejo No voy lejos Solo escucho atento Navegar a la deriva Nunca juro mis heridas Vendí el tiempo al mejor postón Tanto daño Tantos años Decime qué te hicieron Por favor Yo te cuido No prohíbo No prohíbo Te prometo Que vas A reír Con fuerza Cuando Burles La inconsciencia Y te Fíes De los Que aman De verdad Tanto Daño Tantos Años Decime Que te hicieron Por favor Tanto Daño Tantos Años Decime Que te hicieron Por favor No prohíbo Que lindo viaje QUILO Si quieres ver más A super ratones en vivo Este sábado en la usina del arte ¿A qué hora más o menos? A las 20 horas está citada la gente A las 21 puntual arranca Chicos, un placer te arrancar Un placer, buen momento Muchas gracias